Hola a todos, yo vengo en nombre de la Fundación Miguel Navarra, tengo aquí un discurso precioso que se lo voy a leer, pero antes me gustaría de mi propia cosecha un poco, que creo que todo el mundo debería ser consciente de que hay en Navarra una conciencia solidaria y que no solamente se ve aquí en Navarra con todo lo que hacemos, sino a miles de kilómetros de aquí. No sé, en un país como España o cualquier país del mundo, si hay ejemplos como este, que durante 40 años tenemos un trocito de nuestro corazón y de nuestra vida a miles de kilómetros. Muchos de nosotros no hemos estado allá, lo conocemos por lo que hemos leído, pero no somos conscientes de que con el apoyo durante estos 40 años se han salvado muchas vidas allá a miles de kilómetros, como digo, de aquí. Creo que es importantísima la labor de Médicos Mundi y de este hospital y creo que deberíamos estar todos muy orgullosos. Los que estáis aquí me han estado contando porque yo a algunos no les conocía, perdonen mi moraria, pero creo que ha habido mucha gente que ha estado allá personalmente poniendo los latillos, haciendo los latillos y ahora están aquí como si nada. Enhorabuena a todos los que habéis contenido esto. Me parece impresionante y creo que no tenemos que olvidarnos que aunque lleva 40 años ojalá pudiera vivir otros 40. Esa es la única palabra. Ahora les voy a leer un discurso que es precioso también. Y les va a gustar. La historia del hospital de Nerva está íntimamente unida a diario de Navarra. El 21 de julio de 1971, el periódico anunciaba la creación de Médicos Mundi y Navarra y explicaba el proyecto, mejor dicho, el ambicioso proyecto que pensaba llevar a través. Construir un hospital en Ruanda para atender a cerca de 300.000 personas sin asistencia médica. Hace falta ser valiente, digo yo, para desde aquí querer hacer un hospital para cubrir la seguridad de 300.000 personas. Creo que quedan pocas personas tan valientes hoy en día. En aquella primera crónica firmada por Julio Martínez Torres, que luego sería nuestro director, se explicaba que Médicos Mundi y Navarra nacía para polarizar esfuerzos de todos aquellos que consideren una obligación ayudar a seres humanos desprovistos de asistencia médica. Y se añadía que la salud es uno de los...